Hoy traes a Bali, esta nana de apenas, se le calculan, ¿qué? ¿Dos meses de edad? Va para dos meses, es bastante activa. Está un poco inquieta ella, ¿verdad? Y es alegona, soy alegona. Sí, mi amor. Venga, conmigo un ratito. Bueno, ahí está esta nena, ella fue encontrada en la calle, tenía más o menos unas dos, tres semanas de edad. Estaba bien bebitía y pues hubo que alimentarla con biberón. Comí colifero y me huele la mano así con cara de, ¿qué es eso? Ahí está el video del día de la consulta, tenía sangre en su naricita, lo cual se presume de que tal vez se cayó de algún lado. Y junto con esto podemos pensar que de repente la mamá la estaba trasladando y se le cayó. Esa era sangre seca que tenía de un golpe, ahí la están limpiando en la veterinaria. Está sanada de eso. Y pues ahorita sí, ya está totalmente bien, tuvo un poquito de problemas gastrointestinales que no podía hacer popis. Ya también está bien. ¿Y ya puede? Ya, ya puede. Ah, va. Ya está perfectamente bien, ya pasó la etapa de tomar pacha, a papilla. Está desparasitada, vacunada y demás. Vacunada todavía. Es que la panza me encanta. Si la pueden enfocar como está ahorita, es que es mera temperamental. Solo tengo dos manos, mi amor, quito una mano y pongo la otra. Ella sí es el típico gato que la gente conoce que hace lo que quiera, cuando quiera. Ajá. Y es una bolita preciosa, la verdad. Ah, sí, gracias. Y la gata también, ¿verdad? Y se mira así como, ¿eh? Se mira con cara de, ¿quién me está agarrando? Esa cosita. Es una belleza. Pues ahorita, como te digo, ya está por cumplir dos meses. Ya en una semanita, dos semanas, ya vamos a empezar con su primera vacuna. Y me hizo acupuntura en toda la mano ahorita. Es que ella quiere jugar, déjame en paz. Por eso le agarró el Ale, porque él tiene el micrófono en la solapa, porque conmigo va a ser imposible. Ajá, ajá, míratelo. Ahí vimos en pantalla. Sí, se avienta. No, mi amor, no, mi amor. No, 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 no. Ahí pasaron en pantalla también videos donde está con otros perritos que están en su hogar temporal. Se lleva, mírala, mírala, es que es toda... Pero es gata o iguana, mucha. ¿Qué onda con vos, mano? ¿Qué onda? Míratela. Mira, mira eso. Mira eso. Trepadoraza. Es que es súper pilas, es bien aventurera, bien curiosa. Y se lleva bien, como te decía, con perros, se lleva bien con otros gatos, es súper juguetón. Y así que en una casa que tengan más animalito va a estar perfecto, porque así ella también está compartiendo. En lo que la gente no le pone atención, pues va a estar con otros animalitos jugantes. En una casa que tenga muro escalador, ¿verdad? Va a ser feliz la muchachita. Pero que tenga tope porque si no se les va a dar la vecindad. Pero sos terrible vos. Sí, es súper, súper activa y eso es lo que nos indica que también la gatita está muy sana. Está sana. La verdad es que tiene que ser un hogar que sea muy gatero, que sepa lo que significa tener gatos, porque son aventureros, son vagabundos, son salidores, son dormilones, se activan de repente. Y esta migorda se activa todo el día. Y ella se activa de repente todo el día. Me imagino que cuando duerme será un respiro para todos, pero casi no duermen a esta edad. O sí, no, esta es cuando más duermen. Sí, sí, duermen bastante. Pero ella sí es un poquito, tiene su carácter fuerte para que no piensen que va a ser un gatito. Ay, para estarlo cargando. O sea, sí, pero mírale la cola. Es que si se ve la cola, le anda moviendo un gato cuando mueve la cola. A diferencia de un perro es porque ya está un poco enojado. Ah, ¿estás brava? Sí, sí, ella es, como te digo, temperamental, pero es parte de su personalidad. De su gatonalidad. Ya saben, se llama Bali y está en amigosanimales, arroba gmail.com, el correo, para que escriban inmediatamente o sigan las redes de Ama, que es arroba ama guatemala, y ahí se enteran de Bali y de otro montón de mascotas que están en espera, ¿verdad? De lo que la su habla, se está peleando con mi dedo, pero así, mal. Y me mira así como dice, ¿qué no lloras? No me van a mover más duro. Qué chille, qué chille. Qué chille, qué chille. Mira la carita. Es que está preciosa. Es hermosa, hombre, hermosa. Que tengas una casa que te quiera mucho, que te cuide mucho, y puedas correr y ser feliz y trepar y demás. Recuerden, se llama Bali y pueden solicitarla en adopción al correo amigosanimales, arroba gmail.com. Para la mañana. Para la mañana. Para la mañana.